Yo te estoy esperando sin saber por qué esperar Y me estoy dando vueltas por la idea de amar Y en las calles se arrastran y ya no hay dónde pagar Aquí, que se ansiaron y miras esas veces de mi casa Y una vez yo te di mi amor Esta vez solo quiero una sola cosa Yo te estaba soñando sin saber por qué soñar Y te estaba olvidando justo al despertar Y en las calles se arrastran y ya no hay dónde pagar Aquí, que se ansiaron y miras esas veces de mi casa Y una vez yo te ofrecí mi amor Esta vez solo quiero una sola cosa Una sola cosa, dame mi amor Ya no sé si soy rico o pobre Una sola cosa, dame mi amor Ya no sé si va algo, dame mi amor Y una vez el viento me habló Y una sola cosa, dame mi amor Una sola cosa, dame mi amor Y 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 una sola, 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 dame mi amor